Es integrante de la dinastía Alvarado Lo acompañan En este viernes espectacular Resquivamos A la vida en rosa ¡Máximo! Uno de los luchadores más espectaculares del Consejo Mundial En este escenario se ha consagrado varias veces Y actualmente fue el vencedor absoluto del 80 aniversario ¡Recibamos al Sentinela del Espacio! ¡La Sombra! Grandes lances Acompañan a este gladoro Además, campeón mundial de tercias ¡Recibamos al Príncipe de Plata Lloro! ¡Místico! El grito de guerra se apodera de este cualidadero Porque han llegado Los guerreros laguneros Y vienen a ser de las suyas En esta gran función ¡Su poderío! No conoce los límites Aparecen en este viernes espectacular ¡Con ustedes! ¡Niebla roja! ¡Y de otro nivel! ¡Último! ¡Querrero! Es conocido Como el depredador aéreo ¡Con ustedes! ¡Volador ¡Junior! ¡Luchará a ganar dos de tres caídas Y sin límite de tiempo Capitán en la esquina técnica El Príncipe de Plata Lloro ¡Místico! Capitán en la esquina ruda El depredador aéreo ¡Volador ¡Junior! ¡Réferi para este encuentro! ¡El Tirantes! Señoras y señores ¡Qué batalla! ¡Qué lucha! En relevos australianos Hay odios de por medio Un volador Que llega con máscara Protestaba La sombra Y rápidamente El último guerrero Con todo Sobre Máximo Acciones dentro Y fuera del cuadrilátero Un combate Complicadísimo Julio ¡Ay! Hasta una rata Se nos metió aquí En la arena México Señoras y señores De miedo De terror De alarido Y bueno Por supuesto También hay pasión Por parte de Máximo Que ahí muestra Los huesos Lo dejaste en los huesos Maga Te lo acabaste Completamente Bueno Me ofusqué La patada Que llega ahí Directamente Por parte Del último guerrero El último De su estirpe Máximo En malas condiciones Trabajo de equipo Los rudos Bien sincronizados Viene Volador Junior Todavía Rematándolo Y el Réferi Que parece Un director De orquesta No será Abasto Amapola Pero tiene que poner orden Porque la verdad Que esta lucha Está Pero de verdad Que arde Bueno Ahí te hablan Sí Que cuando quiera Lo dejaste también En los huesos Alguna admiradora Amapola Más bien De la Golpiza Que siempre le daba Bueno También hay un dato Para la historia Señoras y señores Ahora apareciendo Volador Junior Con triple máscara Esta es la tercera Que muestra En esta batalla En esta noche Terrorífica En la arena México Bueno Ahí Este hombre Siempre innovando Perdió la capucha En la gran fiesta Del 80 aniversario Pero está en los cuernos De la luna Miguel Linares Así es Mandando a volar El último guerrero A Místico Y baja por él La acción aquí Fuera del ring Ver ustedes Presviritar ahí En todo lo alto Y lo va a llevar Ahí a esa barrera Ahí Lo proyecta Vaya impacto Que se lleva Místico Nueva Era Ahí queda precisamente Este Ídolo de la lucha libre Cuando tenemos a Máximo Aquí en problemas Frente a Niebla Roja Y aparece Volador Junior Ahí El apoyo de Niebla Dos contra uno Mete ya el último Guerrero A Místico Los técnicos En problemas En una situación En verdad Muy complicada Y vamos a ver aquí Seguramente El pulpo guerrero Aplicado sobre Místico Y viene con la patada Volador Sobre Máximo El pulpo guerrero Ejecutado Y arrancándole La rendición A Místico Lomardo Magalán Los cerrudos Haciendo bien las cosas Bien sincronizados Y aquí está La calaca Catilica Y flaca Dando unas palabras Para toda la afición La adoración A la muerte Parte de nuestra cultura Aquí en México Y en algunos países Centroamericanos También Ahí está Señoras y señores Cómo se tejió la historia En este primer capítulo El pulpo guerrero Por parte De líder de los guerreros Laguneros Sobre el joven De plata y oro Y después El tremendo patadón En el rostro De Volador Junior Sobre Máximo La fresa Fresa salvaje Otro ángulo De cómo el último De su estirpe Estaba doblegando así A Místico La nueva era Volador Junior Ahí Imponiendo sus condiciones Y la suela En el rostro De Máximo Así se escribió La historia De esta primera caída Señoras y señores Los rudos Arrasadores Vamos a una pausa comercial Regresamos Continuamos Señoras y señores Amigos aficionados Aquí la chica No se dice Que viene La segunda caída El llamado Para las acciones Y ya los rudos Pues más que puestos El centón de la muerte Del último guerrero Sobre Místico Y ahora Dibla Roja Apoyando a Volador Sobre Máximo Los técnicos En verdad Están en un callejón Sin salida A Vapola Bueno simplemente Están Pues dentro de la táctica Que tiene Último Guerrero De pues no darles Un espacio A los técnicos Para que lo puedan aprovechar Y aquí pues Estamos viendo Que Último Guerrero Es el que se está Ensañando con Místico A él es el que Le está dando más Más el castigo Y pues Siendo el capitán Le conviene A Último Guerrero Y es que la tozudez Del Último Guerrero Siempre se ha visto Manifiesta En cada uno De los encuentros Sobre todo Con Místico Seminarista Aquí ataca Máximo Sin embargo El Último Guerrero Con ese colbillo Largo y retorcido Ya ingresó Lo mismo que Volador Junior Se tiene que hacer Delgadito Delgadito El referee Viene a todo Galope Que buen salto De Máximo Y niebla roja Que falla En la intentona Cuidado Viene Místico A la una A las dos Engarza Perfectamente Sobre Volador Junior Lo manda Hasta el otro sector De la México Catedral Se lanza De esta manera Se juega La vida Los técnicos Con las musas Máximo Con el beso Con el amor Con el amor A cuestas Uno, dos, tres Réferi contando Y de esta manera Se escribe la historia De esta segunda caída Anapola Pero no te vayas a enojar La forma de interpretar La lucha aérea Por parte de Místico Ahí está El joven De plata y oro Surcando los aires Sobre Volador Junior Y después La sombra Se daba Su tiempo También Para enfrentar Y victimar Hacía su paisano Lagunero Niebla roja En tanto Que Máximo Previo Un beso Un picorete En toda la extensión De la palabra Sobre el último Guerrero Lo doblegaba Estamos de regreso A este escenario Tercera caída Toda la carne Al asador En esta se define Todo Cuál es el pronóstico De Anapola Pues mi pronóstico Es para el bando rudo Que bueno Está Volador Junior Que soy fan de él Entonces Y bueno Completándolo Con último guerrero El bando rudo Es el que está más fuerte Bueno El ambiente Está calientito Color hormiga Y allá Está Máximo La vida en rosa También está calientito En otro nivel Pero para sorprender Al último guerrero Con un beso Se necesita Como en la bamba Una poca desgracia Y otra cosita Pues ya lo hizo En la caída anterior Son esos besos Mordelones Esos besos Que solamente Máximo Porque lo estoy viendo Llevarse al último guerrero Y otro picorete Y otro picorete Todo puede suceder La sombra Volador Junior En la magia Entre Máximo El chico Dos palmadas Dos palmadas Dos palmadas Y así recordamos Y así recordamos Tres aplausos Tres 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 Gracias.